bienvenidos chicos soy coolgamer05 comentando estamos aquí en una carrera de bmx vamos a ver supuestamente tiene varias acrobaces vamos a ver con que nos encontramos hoy estoy con eric hd gamer ah no arrancamos bien vamos a intentar caer bien 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 hacia adelante hacia adelante mueve bien 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 ya por lo menos tenemos el punto no importa si morimos lo importante es tomar el punto bueno vamos con dos puntos control son 49 nuevos son artículos y eric se nos fue eric va aquí adelantico vamos a ver que consta la carrera hay que subir por acá me encanta el color naranja que la bici la llevó naranja y me puse pues ay no 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 pensé que no va super bien está complicadito un poco porque siempre con color bien 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 no muevas nada no muevas mi músculo vamos subiendo vamos subiendo aquí habrá que hacer algo creo que hay que saltar un poquito eso aquí ya no hay peligro que nos caigamos tan fácilmente bien aquí por lo menos ya las rejitas de los lados nos sostienen bien 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 vamos por el señor eric hd vamos 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 sube 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 no me caí me caí me caí me caí me caí dios ahí se queda pillado vamos a intentar subir que de pronto ahí está él la 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 el complique de pronto la carrera de hoy sube 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 no no quiere subir mira eso no señor eric ya como que va bien arriba К 건 sube 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 vamos a hacerlo hacía si como que es Vamos, vamos, vamos. Ah, ahorita llegó arriba. Bueno, vamos, vamos. Bien, bien, ya tenemos el punto. En realidad, pues, no está reapareciendo todo el tiempo. ¡Ay, no, pero tocó reaparecer! Sí, porque no me voy a poder dar toda la vuelta. Fatal, fatal. Bueno, la carrera está siempre un poquito complicada. Ahora hay que bajar, supongo. Sí, efectivamente. Ahora nos vamos. ¡No! ¡No, por qué! Esto medio mueves un poquitico el gatillo, el análogo, y se te va para... ¡Uh, uh, uh! ¡Espacio, espacio, espacio! ¡No, no, 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 no! ¡Espacio! ¡Espacio, espacio! ¡No te motives! Bueno, ya ponemos el punto. Aquí sí hay que motivarse, ¿por qué? ¡Pilas, pilas, pilas, pilas! Es que tampoco. Dios mío, son los únicos que se les ocurrió hacer una carrera por acá. ¡Pilas, pilas, pilas! ¡Pilas! Vamos, vamos. Cuidado, cuidado, que ya estoy por llegar. Cuidado, cuidado, cuidado. Llegamos, 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 llegamos. ¡Frena, frena, frena! ¡Ay, Dios! No entiendo por qué no frena. ¡No, no, no! No me voy a poner a devolverme. ¿Reaparece? Bien, 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 bien. Eric va muy bien también. Ahora, ¿qué hay que hacer? ¿De acuerdo? ¿Otra vez hay que bajar? Sí, efectivamente hay que bajarlo nuevamente. ¡Nuevamente! Se me está temblando el dedo. No entiendo por qué se me va de lado, se me va de lado. ¡Vamos, vamos! ¡No, no! ¡Vuélvete a entrar! ¡No! ¡Qué falso, sí o no! O sea, pega contra el tubito que hay ahí. Parece que el tubito no existiera. Vamos a bajar suavemente, 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 suavemente. Eso, eso. Hay que ir frenando, hay que ir frenando porque aquí como que ya se acaban las... Bien, bien, bien. Ya aquí solo quedan estas cuerditas. Ojo aquí, ojo aquí porque está bajadita así. Puede llegar a ser troll. ¡Salta, salta por Dios! Bien, bien, bien. ¡Ojo acá, ojo acá! ¡Uh, uh, 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 uh! Ok, no me tiembre el dedo. ¡No, no, 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 no! ¡Oh, uh, 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 uh! ¡Dipotea! Y el que se lo va pasando súper bien. Vamos, vamos, vamos. Bien, 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 bien. ¡Salta! ¡No! Muy buena parada con la cabeza. Bueno. ¡Ah! Era por arriba. No, yo no sé qué me pasa hoy. No estoy viendo los puntos. ¡Ay, Dios! No sube. Bien, bien. Vamos, vamos, vamos. ¡Uh! Vamos, vamos, vamos a intentar pillarlo. Faltan 20 puntos de control exactamente. Ahora, aquí está el complique. Para subir ahí. Vamos a intentar de otra mejor forma. Siempre hay carreras complicaditas acá. Gente que se las curra haciendo muchas... ¡Uff, ya vas para adelantado! ¡Ah! No creo poder ganar. Vamos, sube, sube, sube. Bien. ¡Frenda, frena! Devuelve, devuelve. Vamos, vamos. ¿Otra vez para arriba? No. Pero ¿por qué otra vez para arriba? ¿A un chico le encantarán los puentes? En fin, otro creador le regaló una maqueta de un puente. Me ponen a andar por un hilo. Por una cuerdita ahí. Mira este tubito por el que hay que andar. Sube, sube, sube. Bien, 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 bien. No, Erick lo hizo muy bien. Yo no creo que le pueda... Soy el único que se le ocurrió subirse por la pared. No, fatal, fatal. Y el tercero ni se diga. Yo no sé dónde estará. Porque ni se ve por aquí entre nosotros dos. Por lo menos yo a Erick lo veo a raticos. Sube, 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 sube. O sea, voy subiendo sin pedalear. No, para, 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 para. Devuélvete, devuélvete con calma, con calma, con calma. Eso, damos la vuelta, damos la vuelta. No, no puede ser posible. Qué piedra tan grande. No, y ahora qué pasó. Los bugs de GTA actúan, los bugs. Lo único que voy despichando es la X. Oprimiendo la X para poder pedalear y subir. Es lo único que estoy presionando. Ni siquiera el análogo. Para darle la vuelta al muñequito. No puedo subir. Volvamos un poquitico. Y vamos a intentar subir eso. Ahora sí. Espero no se buguee, espero no se buguee. Espero no se buguee, sube, 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 sube. Ven acá. Eso ahí, perfecto. Uff, qué carrera. Uff. Vamos, 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 vamos. Bien. Saludos, Eric. Lo pasaste muy bien. Ya terminó primero, ya. Vamos por el momento a terminar la carrera. ¿Cuántos puntos quedan? Quedan 5. Vamos, 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 vamos. Una vez hubo todo extraño. Claro que como todas las están en declive, en desnivel. Entonces, se me fue de lado la bicicleta. Fatal. Una carrera no muy buena. Realmente muchachos, denme en los comentarios si ustedes la juegan. Se la pudieron jugar mucho mejor que yo, porque yo así fatal, fatal, fatal y no llego. Y no muero. Ay, Dios. Y tú intenta hacer eso, porque lo necesitas hacer, te mueres. No, estoy quedando en ridículo. Necesito terminar la carrera. Vamos hacia adelante, hacia adelante. Crack. Vuela, vuela, vuela. No, ahora qué pasó. Bien. Bien. Bien muerto quedé. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Vuela, vuela, pero es que no llego. No llego, no llego. ¿Qué pasa? Voy a coger más impulso, por si acaso. Vamos, 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 vamos. A ver, por acá vamos a intentarlo. Vamos a tomar más velocidad, 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 velocidad. Vamos. Saltamos. Y nos vamos hacia adelante. Y ahora sí, ahora sí creo que sí. ¿Sí? Confirmamos, sí, efectivamente. Y el personaje desaparece de la faz de la tierra. Chicos, no olviden que subo video todos los días. Dejen en los comentarios si va a poder jugar mejor que yo, porque me fue fatal. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Chau. Chau, chau. Chau, chau. Gracias.